Seguimos en Yolijo Deportes, en este caso en el Club San Roque, con el delegado general Orlando Rodríguez. Orlando, ¿cómo fue la fecha de hoy? Ganaron ellos 1 a 0 en 2001. En 99 ganamos 4 a 1 y estas están empatando 1 a 1. ¿Qué significa para usted ser delegado general del club? Para mí es todo. Yo vivo acá, tenemos casi 100 y pico de chicos y tenemos que andar todos los días, fichaje, andar, salir de visitantes, locales, mucho. Para todos aquellos que no conocen lo que es el torneo de Evita, ¿cómo se organiza un club a partir de las categorías más chiquititas hasta las más grandes? Y bueno, ¿cómo te puedo decir? Desde que el chico se anota. Bueno, se le saca la foto, lo tenemos que llevar al gimnasio, le hacemos el carnet y los tenemos que cuidar toda la tarde, todo el día. ¿Y después cómo se organizan las fechas? ¿Cómo son las fechas? ¿Van a sorteo? ¿Cómo es eso? El sorteo tenemos ahí en la puerta, tenemos todo el fituri. Y todos los miércoles vamos a las reuniones. ¿Y qué se habla en esas reuniones? Y de todo, de todo. Porque hay algún, me trae dicho, en algunas categorías que esto y lo otro y los llaman a los delegados y tenemos que estar con ellos. ¿Cómo se organiza el club cuando son locales? Y bueno, a las 8 de la mañana tenés que estar acá marcando la cancha, poniendo las lonas, comprando las cosas para el kiosco, para el bufeto, y estar todo el día. ¿Y reciben ayuda de los padres de los chicos de las distintas categorías? Muy poco. ¿Y cómo se organizan ustedes? ¿Cuántos son en la comisión directiva? Son 16. Sí. Yo no soy de la comisión, pero soy delegado general y están todos. Hay mucha gente que vienen a colaborar. Los muchachos de la parrilla no son del club, pero tienen un nieto, un sobrino, y ellos vienen a colaborar. ¿Y qué le diría a todas aquellas familias que no se animan a traer a sus chicos a jugar a estos distintos partidos del torneo de vita? Y no, que vengan, que vengan y a saber lo que es el club, a ver lo que tenemos que estar todo el día. Y por suerte están viniendo mucho. Orlando, ¿y qué es lo que a usted le desea al club? ¿Qué le desea al club? Y a mí me gustaría levantarlo más. Está muy caído. Porque nosotros tenemos una ayuda una vez al año del municipio y después tener que alquilar la cancha para poder salir. Es muy caro el colectivo ahora. Mucho. Seguimos en Yolijo Deportes, en este caso con el presidente del club San Roque, Valentín López. Valentín, ¿cómo fue el partido de hoy? Que usted es dirigente también. Sí, también es bastante duro. Bueno, ahora estamos empatando uno a uno, pero bueno, pasa que no me vinieron la mayoría de los jugadores. Y bueno, ahora esperemos remontar el resultado. Creo que vamos a ganar. ¿Cómo se organiza cuando faltan los jugadores? Yo tengo dos en total. Así que bueno, siempre me viene el equipo completo. A veces me quedo sin suplente. Bueno, hoy por ejemplo tengo un suplente que ahora va a entrar. Y bueno, espero remontar el partido con él. Valentín, ¿cuánto hace que usted es presidente del club? Hace dos años. Un año, dos años. ¿Cómo fue que empezó la relación con el club? Y bueno, yo tenía mis hijos. Todos mis hijos jugaron acá. Yo tengo cuatro hijos, los cuatro jugadores. El mayor tiene 28. Así que hace rato que voy y vengo, voy y vengo con los chicos. Y bueno, este año, el club, el año pasado, el club estaba colgado. Y así que bueno, me ofrecieron el cargo del presidente y bueno, me enganché. Me gusta. Recién veíamos que la relación que usted tiene con los chicos es muy particular, es muy fraternal también, por decirlo de alguna manera. Soy fraternal y soy severo a la vez, porque me gusta que me hagan caso. Pero bueno, ellos saben que yo cuando nosotros jugamos, jugamos. O sea, nos divertimos todos y cuando va en serio, es en serio la cosa. Los chicos de las distintas categorías pasan por un momento en el cual los propios padres y ustedes también los guían y les marcan distintas disciplinas. ¿Cómo lo toman ellos esto? No, bien. Acá los padres, por ejemplo, acá están las órdenes de los directores técnicos, de los distintos directores técnicos. Y siempre, bueno, conversamos, o sea, nos comunicamos siempre. Cosa que no haya ningún malentendido, ningún problema en ese aspecto. Pero bueno, bien. Nos llevamos bien, gracias a Dios. ¿Con las categorías más grandes pueden organizarse tácticamente y con las más chiquitas no o con todas? No, con todas igual. Gracias a Dios hay padres que se acercan, hay padres que no. Bueno, como de todo club. Pasa que este club muchas veces estuvo tocando fondos y bueno, ahora vamos a ver si lo podemos levantar. ¿Y qué es lo que necesita el club? De todo. De todo porque ya como lo ves, tenemos una estructura muy chica, estamos necesitando hacer los vestuarios, terminar los baños, terminar la parrilla, que ya ves que está en medio de hacer. Y bueno, después con los otros nos organizamos nosotros, entre los padres que aportan su granito de arena. Y bueno, así vamos existiendo. ¿Y cuál es su satisfacción en lo personal de venir todos los días al club? Ver los chicos jugar, cuando ganan que son felices, cuando pierden tan tristes. Bueno, uno trata de siempre darle ánimo, cosa de que ellos no se vayan mal. Y bueno, de ver que ellos por lo menos tienen interés en venir a jugar, vienen siempre, están siempre acá. Eso es lo que me pone contento. Seguimos en Yo el Hijo Deportes, en este caso en el club Los Manzanos. Nos encontramos con una colaboradora del club, Esther Seol. Esther, ¿qué es lo que hace usted específicamente? Yo cobro las entradas cuando entran los chicos a la cancha. ¿Cómo empezó su relación con el club? Mi hijo empezó a jugar de los 5 años y todavía sigo acá. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo uno de 13 años, que es la categoría 2099, y la otra 2002. ¿Y los chicos empezaron desde chiquitos acá en el club? Sí, de chiquitos empezaron a jugar. ¿Ustedes dos viven en el barrio? Sí, soy de Los Manzanos. ¿Y cuál es la relación del club con el barrio en general? Buena, muy buena. La verdad que no me puedo quejar. Siempre estoy, siempre estoy todo el día en la cancha cuando estamos. Siempre los acompaño a mis hijos a jugar, y porque me gusta. ¿Y por qué tuvieron la decisión sus hijos de empezar a jugar al fútbol? Y porque son barriales, y me gustó mucho que los chicos vengan a jugar y que tengan un deporte para hacer. ¿Para los padres les implica un gasto en que vengan a jugar al fútbol? No, no, no. Solamente que abonan la entrada y nada más. Después de todo, se hace cargo los clubes. ¿Y cómo se manejó con sus hijos, con aquellos partidos que perdieron y que llegaban a su casa tal vez con una cara triste? Y bueno, como todos, como se puede perder, como se puede ganar igual. Pero siempre bien, nunca se enojan un poco, pero todo bien. ¿Ustedes prevalecen en el deporte, por sobre todo en su familia? Yo tenía, tengo hijos grandes y jugaban, pero jugaban en otro lado, no jugaban acá. Y seguí, y acá estoy. ¿Y qué significa el deporte para ellos? Y les gusta muchísimo, es lo que les gustan a los varones, jugar al fútbol. ¿Y el Club Los Manzanos cómo se encuentra en la actualidad? Y en la actualidad estamos un poquito medio bajoneados, pero estamos saliendo adelante. ¿Por qué están bajoneados? Sí, porque queremos levantar un poco el club, porque está un poquito bajo y, qué sé yo, faltarían un par de cosas para seguir haciendo el deporte de los chicos. ¿Los padres colaboran también? A veces sí, a veces no. Entonces no tenemos mucha ayuda, entonces lo hacemos con los que estamos nomás. ¿Y por qué cree que pasa eso? Qué sé yo, será porque no les gusta, no sé. Sí, pero a los chicos les gusta, siempre están, se buscan un poquito, pero siempre están ellos. La mayoría de los clubes tienen algunos inconvenientes con algunas categorías que no vienen todos a participar el día del partido. ¿Esto pasa también en Los Manzanos? Sí, a veces sí, pero los chicos se van a buscar y siempre están. ¿Y cuando juegan de visitante cómo se organizan? Y vamos en colectivo, en colectivo. Si no es muy lejos, vamos en colectivo, si no vamos caminando. ¿Y el colectivo cómo lo solventan? Sí, con los gastos que tenemos acá de las entradas y lo que hacemos en el bufé. ¿Ustedes, aparte de darle a los chicos actividades físicas, también les dan algún refrigerio? Sí, también. Así que les damos un alfajorcito y les damos la gaseosa para que tomen. ¿Y qué es lo más importante para usted del club? Del club, que mis hijos sigan jugando y que los ayuden un poquito, si los podían ayudar un poquito, para adelantarlo un poquito. Seguimos en Yolijos Deportes, en el club Los Manzanos, con dos chicos de la categoría 98. ¿Sus nombres? Juan Cruz. Alexis. Juan Cruz, ¿cómo salió el partido de hoy? 8 a 2 ganamos. ¿Ganaron ustedes? ¿Quién hizo los goles? Yo hice 3. ¿Qué se siente ganar un partido 8 a 2? Sí, no sé, estar tranquilo. ¿Cómo fue el partido? Me pareció bastante bueno el partido porque no estuvimos haciendo macana o no estuvimos peleando. A veces sí, pero dentro de todo estuvo bien. ¿Cuál es el secreto de ganar? ¿Cuál es el secreto para vos de ganar? ¿Se organizaron bien tácticamente? ¿Se hablan? ¿Se escuchan? Sí, hoy nos entendimos bastante. ¿Y por qué? ¿Hay veces que pierden y cuál es la responsabilidad? Egoísmo. ¿Por qué? Sí, por no tocar la pelota, por alguna de esas cosas. ¿Y cómo se organiza el técnico cuando pasa en esas situaciones de egoísmo? ¿Qué es lo que les dice? Sí, cuando termina el segundo tiempo nos va acomodando, nos va hablando, así no nos podemos volver a acomodar. ¿Cuál es el nombre del técnico? Marcelo. ¿Y Marcelo cómo se organiza en la semana con ustedes? ¿Cuántas veces entrenan? Nosotros no entrenamos porque él trabaja y tiene cosas que hacer en el día. ¿Le manda ejercicios para hacer en sus casas? No, no, no. El poder... ¿Le ponemos a otro lado igual? Sabes, ya está tranquilo que estamos preparados para jugar los domingos. ¿Y vienen el domingo a jugar y qué les dice en la charla previa? Nada, que tenemos que ser compañeros y tenemos que pelear para poder ganar y hacer las cosas bien. ¿Y a vos cómo quién te gustaría jugar? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿De qué cuadro sos? De River. ¿Y estás contenta con que River ascendió? Sí, sí. ¿Y el partido ayer? Sí. ¿Y qué te pareció? Que jugaron bastante bien. ¿Y qué es lo que querés hacer vos después? ¿Ustedes son categoría? 98. ¿Es el último año que juegan acá en el club? Sí. ¿Y qué es lo que quieren hacer el año que viene? Y yo quisiera ir a otro club para seguir jugando, porque me gusta jugar full. ¿Y vos? Yo también quería seguir jugando en un club. Igual yo estoy jugando en canche 11. Estoy jugando en Quilmes. ¿Y cuál es la diferencia entre jugar en canche de 11 y jugar en esta? Sí, que es otra cosa. Los entrenamientos son otra cosa. El fútbol es otra cosa. Es más exigente porque te hacen hacer cosas que acá por ahí no sé, porque allá tenés que tener más rendimiento, más velocidad. ¿Cuáles son las cosas que te hacen hacer que acá no? Y muchas flexiones y ejercicio para agarrar la fuerza en las piernas. ¿La exigencia física es otra? Sí, sí. No es como ahora, porque nosotros recién estamos aprendiendo. Y allá te empiezan a dar cosas que tiene un chico de 20 años. ¿Y la exigencia física tiene mucho que ver con el tema escolar también repercute o no? No sé, yo todavía no juego en cancha 11, pero creo que no. ¿Y vos qué jugás? No, 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 no tiene nada que ver en cancha 11. ¿Y qué es lo que le decían al club este año en que ustedes ya se van? Y nada, que es el último año y que tenemos que ser compañeros. Lo que podamos para ser campeones.